Mis brocheteras, el día de hoy te traigo unos modelos de bordes para servilletas en crochet que te van a fascinar. Son unos modelos súper súper originales y así tendrás unas servilletas muy hermosas. Gracias por ver el video. Si te está gustando el video compártelo con todos tus amigos para que ellos también puedan observar estas increíbles ideas que traigo en este video. ¡Gracias! Si eres nuevo por aquí suscríbete al canal en la botoncita de ahí abajo. Pégalame las manitos arriba y déjame saber en la cajita de comentarios qué ideas quieres ver para un próximo video. Y sin más, hasta la próxima.